Hace unos meses, Cynthia Clipo acaparó los titulares debido a que confesó que el gran amor de su vida es nada más y nada menos que el galán de telenovelas, Francisco Gatorno. Luego de esta situación, los actores se reencontraron. Así lo dieron a conocer con una fotografía que fue compartida por Clipo que se tomaron durante la fiesta de cumpleaños de Pedro Sicar. Este encuentro cegaramente estuvo lejos de ser incómodo. Recordemos que ambos comentaron que, a pesar de que su matrimonio no funcionó, mantienen una buena amistad en la actualidad. Recientemente, Francisco Gatorno dio una entrevista a la periodista Matilde Obregón y allí habló sobre su romance con Cynthia Clipo. Sin embargo, para sorpresa de todos, reveló que para él ese matrimonio fue un error. Fue lo peor que pudimos hacer, casarnos, pero la pasamos bien, nos divertimos mucho. Cynthia es un recuerdo muy bonito en mi vida, fue una de las personas que me dio la mano cuando yo estaba solo aquí. El actor confesó que llegaron al altar debido al gran sueño de Clipo, pero él comentó que no se sentía con la confianza para tener una relación de esta forma. Si estuvimos casi cinco años juntos, pues todas las mujeres tienen el sueño de casarse y tener hijos. Yo estaba en esa época en la que todo eso me daba miedo, estaba viviendo mi momento. A pesar de que su matrimonio solo duró tres semanas y, supuestamente, terminó por infidelidad de Gatorno, el actor detalló que fue muy bonita su relación. Fue un gran escándalo porque la villana andaba con el protagonista de la novela, pero lo disfrutamos, fue algo muy bonito para nuestras carreras. La actriz conoció a Gatorno en la telenovela, Soy tu dueña, 1995, y tuvieron un noviazgo de cinco años que llegó al altar, pero las supuestas infidelidades del actor fueron la causa de su separación a las tres semanas de casarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!